En capítulos anteriores Adiós Xbox, hola Microsoft Gaming, el fin de la marca Mauro Tuan Guardo captura para la siguiente semana Voy a disfrutar retratarte, payaso Le he hecho una captura, la he puesto en Twitter Porque este medio mierda está baneado, bloqueado Como efectivamente iba a pasar, señores Mientras tanto, mira, mira, mira Mientras tanto, mientras tanto, mira Mira, mira, mira lo que me han pasado Mira, mira, mira Mira, 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 mira Voy a bajar la música, voy a bajar la música Voy a guardar captura para retratarte Pero, se me sale el poco cerebro para la nariz Yo tengo un poquito, voy a retratarte Abowet, Abowet, Game Pass Coming day one to Game Pass Join now Y consolas Series XS, consola o PC Dos doritos más tarde Game Pass Abowet Welcome to the Consola, PC y Cloud Young Game Pass Consola Consola Series XS Abowet Consola, PC y Cloud Voy a retratarte Página oficial de Microsoft Voy a retratarte Fable, Game Pass Coming day one to Xbox Game Pass Join now Series XS Consola, PC Join Game Pass Voy a retratarte Voy a retratarte Sale la escandalosa noticia Por partes de insiders y periodistas Que trabajan para Windows Central Que publican filtraciones oficiales De Microsoft Que tienen podcast dedicado y exclusiva Revistas podcast Y trabajando para Microsoft Filtran la noticia Con permiso de Xbox Porque si esto se llega a anunciar En pleno evento Hubiera... Es que señores Es que Lo ha filtrado Lo ha filtrado Esto de que todos los juegos Van a ir saliendo Para consolas Eso lo ha filtrado Queriendo Microsoft Para que el día del evento No pasara Lo que debería haber pasado Vosotros os imagináis La semana que viene El calvo Y toda esta panda De cangrena Putrefacta Inmunda Haciendo directos Phil Spencer Sácate la anaconda Y anunciaran todos los juegos Para consolas No para Xbox Para las consolas Que lo soporten Es que hubiera sido increíble Y precisamente En vez de meterte Todo el troncho de golpe Ha hecho Puntita 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 Ha llegado hasta el fondo Ya no cabe más No llega Ha llegado hasta el hombro Hasta el hombro Ha llegado Willy Todos los juegos Formato físico Que iban a salir Para Xbox Cancelado 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 Xbox Me cargo los estudios Señores Señores Perdón Perdón Bueno Como hemos visto Ante todas estas filtraciones Si hubieran sido falsas Con un tuit De Phil Spencer Diciendo No os preocupéis Todas esas filtraciones Son falsas ¿Lo ha hecho Phil Spencer Que a lo fácil? No ¿Qué ha hecho? Lo de siempre Lo de ser el apóstol El apóstol De este telepredicador Norteamericano Bueno Ya americano en total Porque eso es típico Todo en América Y aquí también Algunos de estos evangelistas Señores Los Nintendo Los Sega Make a Drive Phil Spencer Phil Spencer ha dicho No os preocupéis No ha dicho Comunidad de jugadores Os escuchamos Y os seguiremos Escuchando La semana que viene Haremos un comunicado Que no sé cuánto Porque la tenéis Por la boca Y os sale Por el orto La boa De Phil Spencer Que os ha dejado Como un espeto De zardinas Os ha dejado Como a la muchacha De la portada Del holocausto Caníbal Y vais a seguir Tragando Y ahora El calvo Y compañía Se pasarán A Nintendo Y a tragar Otra vez ¿Todo por qué? Porque sois Unos muertos De hambre No os podéis Comprar una Play 5 Algunos de vosotros Ahora se están Comprando la Play 4 ¡Ah! Las Play 4 Que van del game Las PS4 Pro Para Para ahí A baratita A baratita PS4 Pro Que está comprando A expuerta El game Haciendo plan Renove Vendiendo las PS4 Pro De segunda mano Ahora Y ¡Uuuh! La PS4 merece La pena La PS5 ¡No! No merece La pena Buenas noches Ni juegos Tengo Muchísima Hambre Señores Yo hablo en plata Es que me la suda Es que me la da Igual Me da Igual Me da igual Guardo Captura Para la siguiente Semana Voy a disfrutar Retratarte ¡Bellece! Increíble Increíble Microsoft Suspenderá La fabricación De series XS El primer trimestre Del 2024 Por baja demanda Guadalajara Guadalajara Jalisco Ándale Wey Zapatitas De tacón Weys Brothers A todos A todos los De las guerritas De consola Lo sigue Seguirá también Al calvo Al calvo Parece que no lo sigue Pero todos los demás Guerritas de la consola Lo sigue Vale A ver Se viene Nuevo modelo De Xbox Señores Se viene Nuevo modelo De Xbox Y como le dice Se viene Y además Sin fabricarlo Empezará a caer del cielo En cuanto te descuides Ha salido la noticia De que Microsoft No ha firmado El contrato Con AMD Para fabricación De nuevos chips Como ha hecho Sony Para sacar ahora La PS5 Pro Estas navidades Microsoft Ya no le compra Más chips No tiene renovación Para comprarle más chips Ahora que me vas a decir Tú Que va a mandar A Intel A copiar Un chip Que no tienen De AMD Es que Es que Es que no quieren ver La puta realidad Es que no quieren ver La puta realidad ¿Por qué? Porque les importa Xbox No Pero porque Se han dejado El orto Y la vida En internet En guerritas de consolas Simple Y llanamente Por el motivo De que son Unos muertos de hambre No se pueden comprar Una Play 5 No pueden No pueden Y en vez de ver Los juegos por Youtube Como hace otras personas Que es que ese es el problema Ese es el problema Hay gente Que le gusta La Play 5 No se la puede comprar Por su economía Por su país Por el gobierno de mierda Que hay en su país ¿Y qué es lo que hace? Ver Los juegos Que le gustan Por Youtube Y en un futuro Cuando puedan Disfrutar Ese videojuego Que eso no hay problema El problema es que Cuando no puedes comprarte La mierda de consolas Vayas dando Por culo Por todo internet Eso explota Pipero Muerto de hambre Y aquí Pipero Muerto de hambre Tengo una serie X Que me la he comprado Solo para emular Juegos de la Super Nintendo Para eso me he gastado 475 euros En la serie X Que tengo Y tengo una Nintendo Switch Que hace ya Un par de meses Que ni la enciendo Con una colección De ya por lo menos 60 juegos de RPG Que los quería tener En físico Por la nostalgia De mi época Cuando era un chaval Con el Super Nintendo Y no me podía comprar Todos esos juegos Y tengo una Play 5 ahí Que la reviento Del día 1 Echándole hora Porque es lo más cómodo Y la que tiene mejores gráficos Y juego todo Y me lo compro todo Tengo todas las putas consolas Me puedo comprar La consola Que me salga De la verga Y tengo una serie X Y no me iba a comprar El Abowet Ni ninguna mierda De estos juegos Pero me alegro Con toda mi alma Para ver la puta cara De toda esta gente Por internet Te voy a retratar Payaso Soy pobre Pero defiendo A una megacorporación Estadounidense Que se carga Mi economía De mi país Increíble Señor Pero esto es así Esto es así Guardo captura Guardo captura Es increíble Es increíble Cada día Es que Es que Es que de verdad Por favor Cógeme Estoy muy caliente A mí me están cogiendo Desde hace 3 generaciones El pilero Puto meme Brutal Señores Y bueno Aquí tenemos Aquí el Crash Bandicoot Exclusivo Remake Y nueva parte Para los pileritos Señores Y luego viene El Espíritu de Dragon Señores Espíritu de Dragon Espíritu de Dragon Pero ojito Microsoft Ha contestado De que ellos No han despedido A todos A los trabajadores Que eso estaba decidido De antes De antes Claro Claro Uy Dios mío Claro Claro Tú vas a un juez No Yo he firmado Por contrato Que iba a mantener A los trabajadores Pero en cuanto Compro a compañía Los despido Es que eso estaba decidido De antes Claro 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 Por eso no lo han despedido Ellos Claro 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 que sí Madre mía Madre mía Bien que han respondido Mira como Hayan respondido rápido Aunque no tengan razón Y ante un juez Eso es Me lo paso eso Por la verga El juez Va a decir Pero mira como ha contestado Microsoft eso Ayer que la FT Hizo el comunicado Y la denuncia Mira como el Phil Spencer No ha desmentido Lo que ellos Mismo Vamos a ver Muertos de hambre El Jeff Corden Y el otro Trabajan para Microsoft Trabajan para Microsoft Han hecho una filtración oficial Las compañías Hacen filtraciones Que no son Que se le haya escapado Son filtraciones falsas Ellos lo filtran Porque quieren hacer eso O para crear hype O para evitar Un hate enorme Si eso se hubiera Publicado En el evento De Microsoft Que eso hubiera sido Vamos Eso hubiera sido Lo mejor Que podría haber pasado En vez de esta semana Como ha pasado todo Que se ha filtrado Por todos Los Los periodistas Que son Afines Y trabajan para Xbox Es que me parece Increíble Es que Me parece Increíble Increíble Que diga no Que son piperos Infiltrados Es que vete A puta mierda Venga Cómprate un bocadillo Cómete un bocadillo En vez de darle un eurito Al zazel O una empanada argentina O una torta de jamón O aquí en España Un pincho de tortillas ¿Vale? Os lo coméis Os lo coméis En vez de darle el eurito Al calvito de Jaén Nos vemos